En este día 12 de agosto, los invito para que tomemos la Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se compre en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Es muy disciente este Evangelio que Dios nos regala hoy, porque el Señor enseña a sus discípulos la convivencia. Les enseña la fraternidad, y en la base de la fraternidad está el amor. ¿Y el amor en qué consiste? El amor consiste en perdonar, en sobrellevarnos unos a otros. Y a veces es lo que más falla. Vivimos una sociedad llena de conflictos, donde nos peleamos por todo. A mí me da tristeza cuando veo en mi país gente peleando por política, por ideologías. Porque un líder dice algo, y hay que repetirlo, y repetirlo, y pelearnos. Nos peleamos en la familia, discutimos en los grupos apostólicos. ¿Cuánta falta de perdón y de reconciliación necesitamos? Y por eso el Señor comienza hoy diciéndonos, si tu hermano peca. En ninguna parte dice si tu enemigo, si un desconocido, está diciendo el que te ofende, el que piensa diferente, el que siente diferente, el que se expresa diferente, no es tu contrincante, el de un partido político diferente al tuyo, el de una ideología diferente, el de un grupo apostólico diferente, es tu hermano. Y en el momento en que nos reconocemos como hermanos, abrimos la puerta a la reconciliación y al perdón. ¿Cuántos en la pareja, en la familia, se detestan, se hablan y hasta se odian como si fueran enemigos, y no reconocen que la pareja es un hermano, que el hijo es un hermano, es un hijo de Dios? Mientras no reconozcamos esa humanidad en el otro, lo que llamamos el humanismo cristiano, no podemos reconciliarnos. Es que somos unos pueblos que nos hemos visto como enemigos, y ello nos impide la fraternidad. Si ves algo en tu hermano, repréndelo a solas, entre los dos. Y aquí yo digo, mire, si el Señor le permite a uno ver un defecto, un error de un hermano, hay dos caminos. Si se tienen los pantalones bien fuertes, la valentía para llamar al hermano y corregirlo, hágalo. Y si no, ve y busca a Jesucristo, y le cuentas a Jesús en oración, lo que está viviendo tu hermano, ora por él. Pero ¿qué hacemos? A veces parecemos ave de rapiña, comiendo a ser humano, criticándonos y despedazándonos mutuamente. Cuántas peleas en las empresas, en los colegios, en las instituciones, en las parroquias. Nos comemos unos a otros, con comentarios nos dañamos, porque simplemente no reina el amor, sino que reina la envidia, el egoísmo. Llámalo a solas y corrígelo. Si te hace caso, has ganado tu hermano. Si no te hace caso, al menos has hecho lo que tenías que hacer. Mis hermanos, hoy cada uno de nosotros recibimos el poder de la mano de Dios de atar y desatar. Es nuestra decisión hundirnos en las enemistades, en la falta de diálogo, en las depresiones, en la ira, en la venganza. O también desatamos esos nudos y vivimos en la fraternidad. Eres tú, soy yo quien decidimos ser felices cuando decidimos perdonar. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y ha de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. ¡Gracias!